Música Tú ábreme Esta noche intensamente Y hasta hacerme temerbes a mis labios Porque mañana yo me voy quien sabe donde Y el regreso será Dios sabe cuándo Ay, que tú representas la paya Y yo la ola y el mar Y yo la ola y el mar Y tú vienes a mí, Macaricia Porque tú vienes a mí, Macaricia Y tú me besas y luego tú te vas Me vejeces y luego te vas Ay, llora, llora corazón Y llora si tienes por qué Y porque no es delito en el hombre Llora por una mujer Llora por una mujer Bambino, mil gracias por estar aquí Gracias 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 Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias